Bienvenidos a Diálogo Sobre Ruedas con nuestro experto en MotoGP, Diego Lacabe. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gasi? Cabeza para todos. Aquí muy contento de que hablemos de carreras, aunque me has obligado a poner un titular absolutamente inquietante. Con mi niño Peco, que es mi niño Peco, querido Máximo. Bueno, pues con mi niño Peco es una pena que no se haya puesto a correr antes, porque a buenas horas ponerse a correr ahora, que ya lleva casi 50 puntos de desventaja. Por supuesto vamos a hablar de Peco, por supuesto vamos a hablar de nuestros españoles en Moto3, por supuesto vamos a hablar de Raúl y de su mano, y por supuesto vamos a hablar de Marc Márquez, que estuvo, chupó mucha rueda el sábado, aunque es hoy, lo hablaremos de pasada. Y la verdad es que a mí me gustaría hacer algo de Valentino, lo que pasa es que no sé si hay mucho que contar de Valentino. Pero bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Qué tal si empezamos por tu querido Peco? No, hombre, claro, es que se ha coronado, son dos, vamos a ver. Claro, es que tú estás ahí enfadado del artículo que escribí ayer de Francesco Matagigantes. A ver, un domingo en Aragón, nada menos que a Marc Márquez, al siguiente domingo, pues nada menos que al líder del campeonato. Pero yo creo que como bien dice Valentino Rossi, que es para lo que ya le nombramos, que es un excelente analista de MotoGP, Valentino lo ha hecho muy claro, Máximo, o sea, la primera victoria ha sido un desbloqueo para él. Hay una historia de salseo, de esas que te gustan a ti, de parejas de pilotos. Vamos con ella, ¿te parece? Bueno, me parece muy bien, pero yo quiero dejar, yo siempre, siempre, siempre tengo un respeto reverencial por los pilotos de MotoGP de cualquier categoría. Creo que son el más malo para mí, Dios, pero dicho esto, o sea, si cuando digo que Peco a buenas horas se pone a correr, no quiero al revés. O sea, creo que me cae fenomenal. Por cierto, el tío me parece un tío fantástico. Creo que ha pilotado las dos carreras de forma magistral. Simplemente lo digo con pena, porque podríamos haber tenido un campeonato si Peco se hubiera puesto las pilas un poquito antes. Tenemos también el tema de los neumáticos, que siempre es recurrente y tal. Podríamos tener un campeonato fantástico. ¿Te imaginas un duelo cuartararo-Peco desde el tercer o cuarto gran premio ahí peleándose en el Mundial? O sea, no es nada contra Peco, al revés, al revés. Es que es una pena, es una pena. No digo por él, lo digo por nosotros. Magnífico con una salvedad. Y es que son demasiado, son demasiado caballeros. Fíjate que es que son, yo les veo a todos, ¿no? Al propio Joan, con el que ha dado el título el año pasado. Al final, fíjate, nuestro querido Chicho Lorenzo se ha hecho viral este fin de semana porque ha dicho, no, no, que a mí no me cae ni bien ni Mar Marquez ni Rosy. Que los dos son unos guarros y tal. Y tiene, claro, por un lado, es una opinión perfectamente válida, pero por otro, oye, lo que mueve, lo que remueve los campeonatos del mundo del motor, bueno, todo, toda competición de élite máximo. Es el caníbal, el tío con el colmillo, el tío que no, lo que era Michael Schumacher. Michael Schumacher no solo disfrutaba ganando, tenía que humillar a sus rivales. Entonces, esto es verdad que en los nuevos chavales que vienen ahora, que técnicamente son superiores, porque se ha visto, pues eso falta. A ver, a veces estoy de acuerdo contigo, a veces estoy en desacuerdo, pero nunca más que ahora estoy en completo desacuerdo contigo. Porque además ha nombrado a Schumacher el piloto más sancionado en la historia de la Fórmula 1. Yo creo que nunca se es, nunca se es suficientemente caballero. Y que bueno, que sí, que los pilotos polémicos que dan juego y tal. Bueno, pues vale, pero yo creo que hay pilotos que han demostrado ser auténticos caballeros y no quiero nombrar a ninguno, porque seguro que me voy a leer. Yo sí, Dani Pedrosa. Por ejemplo, por ejemplo. Yo creo que hay pilotos que bueno, pues a lo mejor tienen menos éxito en el Mundial, pero a mí, a mí como aficionado, me ganan. Y además creo que ha habido pilotos que han sido unos auténticos caballeros que han ganado los Mundiales. Ojo, tiene que haber de todo. Ojo, a los patrocinadores también, y a los patrocinadores también. Pero bueno, o sea, a ver, igual que te digo una cosa, nunca se es suficientemente caballero. Y creo que Peco, si no cambia, desde luego es todo un señor en la pista, un tío limpio, que te puedes fiar, impecable, que no te va a hacer una guarrada. No sé lo que pasará en el futuro. Creo que de los otros tiene que haberlos. Y Fabio otro. Y tú fíjate en un detalle máximo en comparación de las dos carreras. Fabio podía haber llegado a disputar las últimas vueltas, pero un tío que se está jugando el campeonato mintió, como tiene que mentir todo tío que se pone delante de un micro. Acordaros de lo que pone en mi Twitter, no te fíes de nadie y empieza por no fiarte de mí. Y dijo, no, hombre, lo que más me gusta de esta carrera es que no he pensado en el campeonato. La miente como un concejal. Claro. Pero, claro, Fabio no es más Márquez. Una semana antes, Márquez dice, yo comí ADN, lo tuve que intentar, incluso sabiendo que iba a perder. Y compara las dos carreras, sobre todo los dos finales de carrera. Bueno, pero yo creo, a ver, que en esta obra de teatro que es un mundial de MotoGP, cada actor jugó, hizo el papel que tenía que hacer. Está claro que Márquez no tenía nada que perder y, lógicamente, al final, pues atacó con todo lo que pudo. Y Fabio, por mucho que diga, que yo no voy a llamar de mentira, yo diría pensar en el patrocinador, en la marca y tal, por decir eso, pero, vamos, todo el mundo le teníamos claro que no tenía, no tenía, no se iba a meter ahí, muy aventajado. No tenía que meterse en un cuerpo a cuerpo, sería estúpido por su parte. Y, aparte, si un pilotazo es un caballero, hay otra cosa clara. Fabio, tonto no es. No, no, está demostrando un coco. Y fíjate, Ipeco, Ipeco, a ver, si es que al final me llevas a tu terreno. Si es que me convences. Es verdad que a buenas horas está bien traído. Claro, porque quedan 100 puntos en juego, pero, ojo, porque viene Austin. Anoche, en la radio, Carla Nieto me decía, yo no sé qué pasa, que siempre que salimos fuera de Europa pasan cositas, pasan cositas, ¿no? Ahora mismo el Mundial va a hacer un salto un poquito absurdo, fíjate, Máximo, porque ahora son 15 días, ¿verdad? Dentro de dos fines de semana estamos en Austin, y dos fines de semana siguientes estamos otra vez, es decir, justo dentro de un mes en Misano. O sea, esto, no sé, son las cosas del calendario, pero ¿por qué te digo esto? Y quiero poner el ejemplo del salseo que tengo pendiente de contarte. El jueves, cuando llegan a Misano, Peco Vagnaglia, que es así de campechano, cuenta una intimidad espectacular. Dije, bueno, dice, bueno, tuve movida cuando llegué a casa, en Italia, de ganar en Aragón, o sea, el avión, llega el avión, bueno, llegué a las 12 de la noche a mi casa, y me estaba, me recibió mi novia, que vive conmigo, y entonces le dije, bueno, espérame un rato, que es que voy a volver a ver la carrera. Entonces, Peco se dedicó toda la madrugada del domingo al lunes a ver la carrera, que la vio hasta cinco veces seguidas. Y a las cinco y media de la mañana, apareció por la escalera, todo esto lo contó Peco el jueves, apareció la novia, su pareja, porque viven juntos, por la escalera de la casa, echándole una bronca de tres pares de narices, diciendo que llevaba cinco horas esperándole en la cama y que por favor subiese a estar con ella. Todo esto contaba por Peco así. Seguro que con un liguero y un salto de cama estupendo, la pobre cinco horas ahí esperando. Y ahí, aparte del salseo, ahí se me encendió a mí una lucecita, que lo explico en el artículo de ayer. Digo, coño, que le pasó a Rins. Rins dijo una frase que para mí fue de piloto de segunda fila, con todo el cariño y el perdón del mundo lo digo. Cuando en el mismo año ganó a Valentino Rossi y a Marc Márquez. Entonces él mismo dijo, ya he ganado una carrera a Valentino, otra a Marc, como que ya me puedo retirar. No, no, mire usted. ¿Sabes? Es que no, es que usted acaba de empezar. No ha sido más que empezar. A ver si se va a obsesionar demasiado Peco con la victoria, porque la de Aragón fue histórica, además de teatral y de fantástica. Y sin embargo, no, mira, salió el tío, ha vuelto a tener la segunda consecutiva. Y ojo, porque son 100 puntos en juego con mucho baile. Entonces, yo a Peco, fíjate, ahora sí le pongo el dólar de que a lo mejor a Fabio, vamos, estoy convencido de que a Fabio y sobre todo lo espero, le va a hacer falta llegar hasta Valencia en noviembre para ser campeón del mundo. Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque Fabio ha demostrado, porque ¿sabes lo que pasa? Que luego viene Portugal, que luego repetimos Portugal. Es que lo que queda, fíjate, Austin, Nisano, Portugal, Valencia. Pero son muchos. Y en pleno otoño, en pleno otoño, ojito. Lluvia, lluvia, frío. Yo veo a Fabio campeón, porque en las circunstancias complicadas ha dado la talla, ha sabido, cuando tocaba quedar muy atrás, pero puntual y acabar lo ha hecho, cuando tocaba como ayer, porque hizo muy buena carrera, el tío hizo muy buena carrera y estuvo en su sitio. Yo le veo campeón, pero vamos, ojalá haya un final apretado, pero no porque yo no quiera que gane uno u otro, porque creo, yo siempre digo que el que gana es el justo ganador y lo dije el año pasado, Mir es el justo ganador, porque todos cuando empezaron el reglamento, cuando empezaron la temporada, sabían cuáles son los reglamentos y las condiciones y el que le hizo mejor fue él y yo creo que el que gana siempre es el mejor. Pero bueno, no sé, una pena, al final el titular es, cuando yo digo a buenas horas, Peco, no le estoy reprochando ni dándole una colleja, le estoy diciendo que es una pena que todo esto no haya pasado en las cuantas carreras antes. Ojo, ojo, aparte de todo esto y probablemente no sea casualidad, esta es la época del año en la que, teniendo en cuenta que la mayoría de los contratos expiran a final del 22, ahora ya, ahora ya, muchísimos equipos y muchísimos pilotos y muchísimos managers están hablando ya de 2023, con lo cual también Peco se ha puesto las pilas cuando evidentemente ha habido otro fenómeno detrás a lo largo de la temporada que se llama Jorge Martín en Ducati con contrato Ducati que sin embargo ayer y lo reconoció él ayer sí hizo de novato total porque le ganó una partida de poder a poder a Mar Márquez, ojo, le dio hachazos guarros a Mar Márquez igual que Mar se los había dado a él en otros momentos ya que ayer ayer en la punto escuela Farruquito o te quitas o te quitos fue Jorge pero bueno como hemos llegado ya a esto del Racing y Racing pues primera vuelta de carrera salen todos encendidos esa batalla la gana Jorge y se llena de balón dice bueno pues el siguiente y como si fuera el consena el tío que tienes delante es el que tienes que adelantar el siguiente es Fabio Cuartararo claro ahí es donde tiene que funcionar la cabeza y la experiencia porque Fabio tenía un ritmo demoledor ahí es donde tienes que estudiar al rival ver qué ha hecho en el libre 4 del sábado y ya enseñó las cartas ahí Fabio decir yo tengo un ritmo vamos demoledor coño pues cuando te pones al colín de un tío que tiene ese ritmo abres la Coca-Cola y te tomas la Coca-Cola te tomas la Coca-Cola siguiéndole diez vueltas seguidas y que te lleve que te lleve él al podio si te va a llevar él sí yo creo que al final el intentar hacer un podio todo Ducati a lo mejor estaba ahí pesando en las primeras tres vueltas pero ojo lección fantástica sobre todo caída sin consecuencias para un novato que ya ha cumplido con creces con creces dentro de lo que dentro de lo que Ducati y ahí está también el rendimiento el rendimiento de Peco y fíjate el daño colateral de un Jack Miller que salía en primera línea y que luego pues evidentemente se fue se fue disipando un poquito con lo cual estas cosas son así al final las marcas se fijan y y los contratos se mueven mucho bueno lo que pasa es que una pena porque en la pelea por ser Rocky del año el mejor Rocky del año Jorge pues salió perdiendo obviamente no 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 a ver yo creo que yo creo que que tiene que lo tiene todo para ganar el título de Rocky del año lo que pasa es que ayer enea Bastianini de repente despertó otro es lo que te digo Bastianini era el campeón del mundo de Moto2 y de repente ha despertado y ya está ya salió Rubén Schaus en la tele que es el manager del equipo pidiendo ya piezas para a Ducati para que traigan cosas nuevas que me parece que no que no tiene vamos el propio Jorge Martín lo dijo no no a mí me han traído cosas nuevas y voy peor prefiero que no me toquen la moto cuando un piloto hace el click lo mejor es no tocarle la moto que siga con ese con ese paquete y para adelante pero en el mismo a Bastianini porque despierta ayer aparte de porque está en Italia porque estamos en otoño estamos en otoño y aunque todavía haya un contrato vigente un año entero de contrato vigente las fábricas funcionan a dos años vista me ha hecho gracia porque al empezar este diálogo os has dicho que las nuevas generaciones vienen técnicamente están mejor preparadas me ha hecho gracia porque veía la clasificación y en los últimos lugares estaban dos clásicos como eran Rossi y Dobby no no Dobby es que Dobby es un tío yo es que alucino o sea vamos a ver yo el caso Dovizioso lo llamo porque evidentemente yo que soy el de los periodistas que ha estado hablando de este relevo generacional desde hace tiempo como algo real de política de dirigir hacia donde va este campeonato de la misma manera que se dirige el carácter de los neumáticos para conseguir esa igualdad vale pues Dorna es lo que es lo que quiere quiere ese relevo generacional Andrea Dobby es la excepción que confirma la regla y de hecho se ha cumplido lo primero que dijo el jueves hombre yo vengo aquí que todo el mundo sepa que yo estaba muy bien en mi casa o sea con un par te lo dijo así el jueves y hombre yo tengo asumido que es mucho más fácil que suceda que vaya lento que vaya rápido a este tío Yamaha le ha hecho olvidar el contrato del año que viene pero es que a Morbidelli que se ha recuperado ya veremos cómo de una lesión que es muy chunga le ha renovado ya para dos años yo insisto que en Japón tiene que estar diciendo bueno y esos tíos que hacen si hay un tío como Raúl Fernández que está libre a final del año 22 o Relly Gardner o sea que tenemos que estar además si yo fuera de Iguata si fuera un jefazo de Yamaha diría pero si es que tenemos las pruebas fehacientes en cuanto hemos apostado por juventud tenemos al tío ganando que es el de la juventud que se llama Fabio Cuartararo segundo segundo clasificado en la carrera mira dónde están el resto de Yamajas Máximo es una cosa para cortarse las venas ¿no? entonces es que es así o sea se está se está yendo un segundo más rápido que el año pasado y no hay sitio lo de Valentino de ayer yo por terminar con Valentino y luego si quieres hacemos un un pequeño comentario porque le vamos a dedicar el diálogo del lunes que viene a las condiciones en las que está Marc y cómo tiene que chupar ruedas pero por hablarte de Valentino hay quien ni siquiera nombro en el artículo de ayer fíjate me dedico a Mir me dedico a Rings eh pero Valentino bueno pues enseña el casco dedicado a su hija desde el sábado con un lacito rosa un poquito de marketing ¿no? al público femenino tal vez le tendremos que decir a Esther bueno Esther nuestra querida compañera ya dijo que no se lo compraría ya lo ha dicho y él pero lo que lo que lo que sí que lo que sí que es verdad es que incluso esa soledad hay una imagen al final de la carrera que es Valentino totalmente solo subido a las protecciones a los neumáticos eh saludando a la grada rosista y está totalmente solo no es esa imagen que hubo en Asen que fue mítica no no está totalmente solo y luego como se ha subido a unas protecciones que son bastante altas se tiene que tirar hacia abajo claro se tira como lo que es como un cuarentón o sea no pega no pega el salto que pegaría no te digo yo el mortal hacia atrás que hacía Zarco en Moto2 cuando cada vez que ganaba no te digo que haga eso pero que tú ves como baja de una cosa que está a un metro sesenta ¿verdad? un metro setenta más alto que la moto y tiene que tirarse a la grada y bueno pues es el salto de un tío que tiene pues eso más de cuarenta años ¿no? entonces de hecho se pega dos palos el tío se encontró bien el viernes salió encendido el sábado y se dio dos palos el sábado dos dos arrastrones y en la rueda en su contacto vía Zoom con los periodistas del sábado dijo bueno yo creo que me lo tengo que tomar con tranquilidad que es seguro que es lo que tengo que hacer o sea esas fueron sus propias palabras del sábado y luego fue la carrera del domingo yo creo que ya está todo asumido y ya está ahora mismo se trata de pasear pasear a Valentino por los últimos escenarios en Austin también le quiere mucho pues ya está bueno me hubiera gustado que el último temporada de Valentino fuera de otra manera me da pena por nuestros seguidores argentinos porque en Termas hubiera tenido una buena despedida también y no hemos ido a Argentina este año pues seguro sin duda oye yo lo de Marc que yo creo que como tú dices fuera un diálogo porque así de repente parece que se había olvidado de ir él solo y necesitaba alguien que le guiara yo creo que eso si te parece lo dejamos ahí en la reserva para contar más detalles la semana que viene porque yo no quería dejar de hablar de dos españoles que han tenido bueno ya sabes que Pedro Acosta ha conseguido que vuelva a haber Moto3 yo creo que tal y como iban las cosas no lo ha hecho mal ha salvado los muebles y luego Raúl Fernández que no es que no lo haya hecho mal es que a lo mejor yo creo que tú vas a decir que incluso lo ha hecho demasiado bien para su estado físico bueno de Raúl ha sido dos dos de dos el lunes pasado me ceñí en volver a lamentarme de que este tío y el que aún es líder porque se ha puesto a 30 puntos de Remy Garner estos dos tíos vayan a acabar en una estructura satélite de KTM a mí me parece que son dos tíos de sangre nueva que en el año en el año 22 uno tenía que estar encima de una Ducati o de una Yamaha o de una Honda entre esas tres marcas uno uno de los dos en cada una así de claro lo digo en Ducati además el tema de Remy Garner para hacer de verdad un revival de Casey Stoner porque Miller efectivamente no no da para tanto pero fíjate es que KTM lo ha hecho también en ese sentido con la con su con su KTM disfrazada te acuerdas de la semana pasada que por cierto nos han dado un palito me han dado a mí me han dado a mí sí sí porque dije y a mí porque no me enteré sí bueno que yo sé de sobra que el Chasis también es único son Kalex que son Kalex que todas son Kalex sí lo sé lo sé lo que quería decir era que realmente el equipo pues le da soporte pues le ayuda y tal pero hice un comentario así apresurado de bueno el Chasis es KTM evidentemente el Chasis es el mismo que en todas ya me dijo el P en los comentarios pues no sé 8, 10, 12 veces ahora lo hago en público es una metedura de pata mía lo siento él lo sabía lo tengo clarísimo pero en ese momento pues no me exprese bien y como en el caso Diego no me escucha porque está esperando a decir lo suyo pues no se dio ni cuenta ojo ojo porque es decir los motores están sellados eso sí que es es como el monogoma igual que los neumáticos son Dunlop los motores son Triumph hay Chasis Kalex pero hay Kalex y Kalex que eso tampoco la gente lo sabe y Kalex es una compañía muy también cercana a todo el mundo alemán austríaco y se llevan muy bien entonces entonces cuidado porque podríamos seguramente será secreto industrial es totalmente legal no estoy hablando de ningún tipo de cosas simplemente que no lo cuentan porque son las armas secretas pero evidentemente las Kalex de Moto2 que van con una pegatina de KTM que llevan dentro un motor Triumph van de coña con dos tíos que van de coña los tíos que están cumpliendo pero claro uno es el novato en la categoría que es Raúl entonces evidentemente esas motos giran esas motos sujetan de una manera que otras no y el resto de pilotos lo ven y no se cansan de contarlo yo con todos los pilotos que hablo de Moto2 y son muchísimos entre otras cosas porque son súper accesibles vamos te lo dicen que yo me pongo a rueda de Raúl y Raúl es un pilotazo pero como va esa moto que se supone que es igual que la que llevo yo lo que yo quería decir es que evidentemente tal y como tú comentas los medios que tiene KTM a la hora de afinar ese chasis y elegir reglas y la sinergia con Kalex y la sinergia con Kalex pero yo por contar una anécdota que los que me siguen en el garaje hermético saben que soy muy dado a las anécdotas pues me acuerdo que fui a una roda con la sustitución que tengo ahora una GSXR 1000 con algunas cositas hechas para roda en circuito bueno la moto iba bien y me la pidió un buen amigo y buen piloto y le pregunté ¿qué tal va la moto? y sus palabras fueron literalmente estas va de pena pues a mí me parece que era fenomenal si me dejas que yo te la pongo a punto yo hombre claro bueno se tiró no te exagero con destornillador y un metro y no sé qué cuánto pesa no sé qué no sé cuántos prácticamente una hora tocando todo una moto de calle es cierto que esta moto ya sabes que tiene mil reglajes pues regular la compresión del muelle delante detrás el amortiguador de tres vías bueno me dijo prueba la moto macho o sea no te digo que en la primera vuelta aluciné en la primera curso me pareció otra moto si gira yo antes me peleaba para meter una moto en las curvas lentas no podía cerrar porque subiraba ahora es otra moto es otra moto pues lo que quería decir cuando me refería que el chasis es jtm lo que quería decir es el chasis está gestionado por jtm y esas cosas se notan además jtm sabe de chasis lo que ni te cuento pero bueno en cualquier caso y déjame que te dé que le han recibido una información interesante que justo fíjate hicimos el previo la semana pasada y es que cuando yo me lamento de que estos dos pilotazos acaben en el testro de KTM en el MotoGP cuando son tíos para ir directamente a una fábrica Remy Garner y Raúl Fernández bueno que pasa que es que KTM los tiene amarrados porque precisamente tiene esta estructura de Moto2 para crear esta escalera que además le dejan libre este peldaño lo dejan libre para Pedro Acosta y el otro Fernández de Augusto para irlos amarrando ¿quién ha visto eso? Yamaha y Yamaha ya va a poner en marcha una estructura de Moto2 ya veremos ya veremos porque Honda la tiene con el Idemitsu en Moto2 ya veremos si Yamaha le pone la pegatina de Yamaha a una moto que por dentro lleva un Motor Triumph yo creo que no será tanto como KTM pero la estructura sí la estructura sí es necesaria porque lo que están viendo las fábricas japonesas es que si no luego ellos tienen que ir a buscar pilotos a los caladeros de esas categorías inferiores donde otras marcas y especialmente KTM se lo están currando muchísimo mejor bueno y sobre todo que le va a salir más caro comprar pilotos formados por otros que formarlos ellos y aunque fuera caro que Raúl era medio kilo la cláusula es que no han podido oye pero yo no creo que me hable Yamaha ha hecho todo lo posible por llevarse a Raúl Fernández te lo puedo garantizar y no han podido no han podido porque esto luego hay un sistema donde al final siempre hay alguien que mete el remo y dice no no este piloto es para KTM y tú te quedas aquí y hasta el propio piloto porque el propio piloto quería también y eso ha provocado que esté Dovicioso donde está oye pero yo yo creo que me quiero que me hables de Raúl porque por tu parte no hubiera ganado esta carrera porque a lo mejor no lo hubiera dejado salir es que hay un tema hay un tema ya sabes como soy yo desde la época de Marc además un reconvenido a mí mismo porque yo he sido un periodista cortesano antaño de hablar de la épica tal y dejar siempre hablar de seguridad siempre ponemos el ejemplo siempre yo pongo el ejemplo porque fue un poco mi catarsis personal con aquel episodio del año 13 de Gran Premio Países Bajos en Asen en Holanda en el Drente en realidad en Asen de Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo se rompe la clavícula vuela a Barcelona se la opera y sale a carrera y creo que hizo quinto o cuarto no sé hace una machada bestial va al propio Carmelo a abrazarle al Vox y yo ahí entonces me di cuenta porque todos vendimos aquello como lo que fue una machada entonces estaba solamente Telecinco dando las carreras en abierto por cierto ha habido dos han sido dos fines de semana seguidos en abierto de Telecinco no ha ido no ha ido del todo mal prácticamente un millón de personas de audiencia o sea que eso también hay que decirlo pero en aquella época en el año 13 todo el mundo se subía a ese carro de la épica y yo empecé ya entonces a reflexionar y decir bueno y un poco lo que tú dices siempre ¿no? que ese problema que tenemos en el mundo de la moto de que asumimos digamos que por el hecho de ir en moto tenemos que sufrir un riesgo mayor que el que va con chapa alrededor ¿no? y luego vino ya evidentemente el momento cumbre de todo esto que es la lesión de Mar Marquez del año pasado yo desde el año pasado defiendo que la Federación Internacional debería de hacer una tabla con médicos especialistas no asociados a la medicina deportiva la medicina deportiva siempre está al servicio del show business del deporte sino de especialistas reputadísimos del mundo que digan una clavícula tanto tiempo un brazo tanto tiempo y por ejemplo claro lo de Raúl ha sido épico y lo estamos vendiendo como épico dos victorias seguidas recién operado de la mano pero es que ayer se baja de la moto y dice es que al final no sabía si estaba frenando o no es que al final iba que no podía ni frenar bueno vale pues entonces estamos condicionando la seguridad estamos cayendo en eso que tú tanto denuncias que es que asumimos que por el hecho de ir en moto y de que sean gladiadores pues oye si no puede frenar ¿qué pasa? si va primero se cae o si va tercero se come al delante ¿qué es lo que tenemos que asumir de un tío que al final sale a carrera insisto dando un espectáculo brutal pero que te está diciendo que ni siquiera podía frenar a final de carrera esta es la reflexión que yo pongo encima de la mesa porque me parece interesante yo añadiría otra cosa es si es el piloto el que tiene que tomar esa decisión porque todos sabemos la mentalidad de ganadora y luchadora que tienen cualquier piloto que llega a cualquier categoría de MotoGP y yo creo que a lo mejor y en eso en esto si estoy seguro contigo no sé cómo pero a lo mejor no tendría que ser él el que tomara la decisión el piloto no se va a bajar en la vida por eso pero no solamente con tema físico te voy a poner otro ejemplo que lo vas a entender enseguida segunda carrera de Austin del año pasado la primera es la de los dementores las motos convertidas en dementores pasando a un milímetro de Valentino Rossi y de Maveri Viñales ¿te acuerdas de aquella imagen de Antesca? que no pasó nada porque Dios no quiso no, no a la siguiente a la siguiente Maveri Viñales se baja de la moto a 280 y se estampa contra el Airfens en ese mismo sitio además porque se queda sin frenos y Maveri Viñales llevaba cinco vueltas o no sé cuántas que se estaba quedando sin frenos y el tío no entra en el pilín sino que sigue con ritmo de carrera hasta que se queda sin frenos o sea el piloto jamás máximo el piloto si es piloto de sangre o sea ahí tienes el ejemplo Valentino Rossi se va a retirar el año que se cumple una década que por cierto se cumple ahora en octubre una década de la muerte de su íntimo amigo Marco Simoncelli en el que él él desgraciadamente participó activamente en la colisión que le causó la muerte a su pupilo y el tío ha estado diez años más corriendo ellos nunca se van a parar nunca se van a bajar entonces por eso digo que desde un punto de vista de la federación internacional pues son tablas que se aplicarían y bueno ahí estamos con lo de siempre en detrimento del espectáculo claro imagínate y termino lo espectacular que sería pues un gran premio en la isla de Man que fue donde nace los grandes premios de motociclismo volver a hacer correr a estos tíos entre muros de piedra sería la leche ¿no? la audiencia ¿no? a ver si se mata a Rossi o sea que decir pero no vamos de la misma manera que no vamos a hacer eso tarde o temprano tendremos que asumir que el futuro va hacia donde va que tenemos que asumir la seguridad como una obligación irrenunciable y bueno y que habrá que llegar a estos a estos límites aunque hoy en día no nos guste yo no puedo estar malo contigo porque ya sabes que mi forma de pensar que creo que los motoristas y tú lo has dicho asumimos riesgos por el simple hecho de ir en moto de igual que sea por la calle rodando en un circuito o en una carrera pero yo creo que se nos va la mano yo creo que tenemos tenemos la obligación no ya el derecho sino la obligación de exigir que se vele por nuestra seguridad incluso aunque vaya en contra de tus intereses en ese momento porque como tú dices un piloto nunca se va a querer bajar de la moto pero a lo mejor tiene que ser una por los jefes la institución deportiva quien diga mira es que con esa lesión no puedes correr porque si pasa mucho espectáculo pero imagínate que te caes y tienes un accidente grave por lo que tú dices porque me ha fallado la mano no he podido frenar bueno yo creo que esto en nuestra postura está bien clara yo no quería cerrar este diálogo sin hablar de Pedro Acosta que bueno sigue teniendo una ventaja importante pero ayer se dejó unos puntitos pero bueno mucho menor de lo que podía haber sido ¿no? nada nada salvada de muebles total el tío cada vez está más espectacular fuera de pista hablando y lo dijo muy claro dije yo cuando vi cómo se ponía la carrera dije lo que no puedo hacer es la cagada de la semana pasada así de claro el tío el tío lo tiene clarísimo el tío sabe que sería un fracaso estrepitoso aunque ya tiene toda su hoja de ruta hecha hasta MotoGP ¿eh? vamos ya lo tienen amarrado sería claro sería tremendo son 100 puntos en juego 48 lo que tiene de ventaja pero ahora tiene dos tíos tiene un tío enchufadísimo que es el italiano Denis Folla con Denis Folla del Leopard hay una intrahistoria divertidísima que estás también que te gustan a ti de padres de piloto y cosas así y es que bueno Denis Folla es un tío de Roma un tío con una sangre el típico romano italiano como Max Biaghi ¿no? un tío arrollador y bueno pues la familia y todo esto el box su padre todo el día dentro del box hasta que en el Leopard que es un equipo italiano ¿eh? o sea esto es un tema entre italianos dicen el contrato lo tienes tú tu padre no fuera del box el padre lo echan del box creo que desde desde Asen desde antes de verano este tío se supone que se iba a ir del equipo y ya está renovado para el año que viene porque de repente ha sido efectivamente han sacado a su padre del box y el tío se ha puesto a ganar y ahora está empatado a puntos segundo empatado a puntos con con Sergio García Dolce que es el que era el inmediato seguidor y que tiró sus opciones el otro día nunca mejor dicho lo de tiro porque se cayó en una última vuelta en en Aragón bueno ojito con Denis Folla ojito con Denis Folla y y Pedro Acosta y Pedro Acosta lo sabe pero bueno yo con Pedro es que claro estamos todos enamorados hay una foto que Jaime Alguersuari me ha mandado esta mañana que es la bota de como acabó la bota de Pedro Acosta gente que se vaya al twitter de Jaime que lo vea y totalmente agujereada porque estaba estaba sin neumático bueno el tío y luego tiene un poco máximo espectacular hay por ahí una entrevista también en el confidencial que se la recomiendo a la gente donde él dice yo tengo asumido que los pilotos somos los payasos de este circo o sea 17 años y el tío hablando así ya o sea es un titular que lo dejo fuera de contexto la gente que le siga que siga a Pedro en sus declaraciones un tío que dijo un tío que ha asumido y que dice no me siento nada orgulloso esto fue con Nico Abad en su tweet lo que te voy a contar ahora no me siento nada orgulloso pero es cierto que yo ni siquiera acabé la eso porque yo simplemente o sea yo se lo decía a los profesores yo vengo aquí a escaparme que yo lo que quiero es montar en moto o sea es un tío que lo tiene tan claro máximo tan claro pero que él mismo no quiere ser ejemplo de nada tampoco en ese sentido porque esto es un arma de doble filo porque claro tú ves a la juventud hoy en día que está con las pantallitas y con sus sueños y con sus cosas y dice pues si tenemos a un Pedro Acosta que triunfa por ser quien es y por no renunciar a quien es desde niño pues coño pues yo también entonces cuidado porque él mismo no quiere ser ejemplo de nada pero es que de verdad que lo de Pedro yo sé que hay algunos que estamos demasiado fanatizados con él yo me acuso pero no es ya solamente como pilota y el año que está haciendo y lo que está haciendo sino precisamente esa personalidad y esa manera de hablar desde los 17 años que yo lo vi hace 15 en Mar Márquez yo a Mar Márquez le conocí con 15 años y a mí vamos a mí se me cayeron los palos del sombrajo con ese chaval también porque es cuando ves a un tío diferente también en su época Dani Pedrosa son gente que tiene el coco distinto desde la infancia bueno pues lo dejamos ahí porque yo comparto gran parte de lo que dices tengo una mosca que me está haciendo compañía en este diálogo y que la persigo cuando no hablo pero es que a veces no me deja en paz bueno pues la verdad que sí que Pedro yo recordaría a estos chavales que dicen no voy a dejar los estudios para dedicarme a las motos y tal que muchos son los llamados y pocos los elegidos exacto porque cuánta gente o cuántos padres llevan a sus minimotos queriendo tener un marco y que ojo y que Pedro y que Pedro ha dejado esto que no tiene un solo perfil que lleve él de redes sociales ¿eh? otro que era así Ángel Nieto Ángel Nieto con 17 años que es lo que hace acuérdate de aquella película un ciclomotor y detrás de un camión a 50 por hora hacerse Madrid-Barcelona para ir a pedir trabajo a la fábrica de Gultaco y empezar a barrer la fábrica gente de otra parte gente de otra parte es que eso es mucho más duro que estudiar matemáticas ¿eh? no yo me acuerdo un día le dije a mi hija estás castigada sin móvil una semana y me dijo prefiero que me mates a que me quites el móvil entonces la edición al móvil es solamente un problema bueno nos vamos por las nubes no es ningún problema máximo lo que nos da de comer la gente no se está viendo desde sus móviles sí, eso es cierto eso es cierto eso es cierto no, es bien utilizado yo también soy un poco móvil adicto cuando nos ven a nosotros lo usan bien eso sí cuando ven otros canales de motos no pero cuando es a nosotros es también usado bueno Diego muchísimas gracias un abrazo quedamos emplazados para dentro de una semana que no sé de qué hablaremos de qué otras cosas hablaremos pero de unas sí las sé yo te lo digo de Mar Márquez y de normas absurdas como la de pisar el verde que le dedicaremos un temita a la semana que viene como estaremos entre grandes premios hablaremos de pequeñas claves y de un paralelismo que tengo yo ahí preparado con el fútbol y es cuanto más se hable mejor aunque sea malo y mejor si es malo bueno yo eso siempre lo digo que se hable de uno no que sea mal sino sobre todo que se hable de uno mal porque cuando se habla bien ya la cosa no tiene buena pinta bueno Diego un placer cuídate mucho nos vemos una semana chao gas y cabeza para todos un abrazo un abrazo Gracias.